... Bueno pues primero que todo es emocionante poder estar acompañando a todos los lumangueses y Santanderianos acá en su festival de deportes extremos Santander Extremo 2010 y segundo, que más que tener una satisfacción personal al poder superar mi propia marca a nivel mundial de 15 horas que tenía antes y pues esta vez hacer 18 horas prácticamente sin hacer nada más durante todo el día. Prácticamente la preparación que uno realiza previamente al récord es mental porque es afrontarse a competir primero que todo contra el cronómetro y que siempre juega en contra de nosotros, siempre que queremos que pase rápido nunca pasa rápido, yo vengo haciendo récords desde el año 2000 y pues he hecho algunos que son físicos y hay otros que son mentales. Físicos denomino yo a los que son como subir la torre Colpatria y asaltar personas. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido con como me ha tratado la tierra santandereana. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, el caldense Francisco Pacho Villegas, campeón nacional de Bike Trial, impuso el récord de 18 horas sin bajar un pie de su bicicleta. Con esta inusual hazaña se avaló e inauguró la segunda versión de Santander Extremo 2010, un evento deportivo y recreativo auspiciado por la gobernación de Santander y organizado por el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte del Departamento, que entre el 14 y el 18 de octubre desbordará la adrenalina y la pasión deportiva en el oriente colombiano. Santander Extremo es un evento que parte desde lo deportivo y que pretende ser multisectorial y beneficiar al sector turístico, hotelero, transportador y sobre todo a la comunidad de los municipios para que tengan la oportunidad en la semana de vacaciones del mes de octubre de todos los años propiciar actividades sanas de diversión en familia alrededor del deporte y la actividad física. Trae una gran cantidad de deportes, de exhibiciones y de eventos de participación familiar, un total de 40 actividades distribuidas en 12 municipios del 14 al 16 de octubre. Me vinculo con lo mío que es freestyle motocross, saltos a 20 metros de distancia, 15 metros de altura y me vinculo haciendo lo que sé hacer, trayendo la adrenalina a la gente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.